Ingeniero, pues ahorita que temas hay pendientes aquí en Canasintra, en la región? En Canasintra que temas hay pendientes ahorita en la región? En Canasintra hay bastantes temas pendientes. El más importante evidentemente es la expectativa de la expedición de las velas para las inversiones dentro del corredor interoceánico. Es un tema que es bien importante de que se defina para que tengamos certezas jurídicas de las inversiones que se pretenden hacer en esta región. No sé, no han dicho para cuándo. Esto es algo que finalmente tienen que turnar a diputados, no? Sí, la expectativa es que la iniciativa se mande ahora en septiembre. Se ha realizado por diversas causas, pero esa es la expectativa que nos han comentado. ¿Qué pedirían ustedes que se incluyan precisamente en estas reglas de operación? ¿Qué es lo que más les apremia? Importante evidentemente es el estado de derecho que se tenga para darle certidumbre a las inversiones a largo plazo. Sin embargo, hasta donde han socializado con estas expectativas de los incentivos fiscales y no fiscales, creemos que un rubro importante es incluir a la población que existe en este cinturón y también a los que han hecho ya inversiones industriales. Estos dos grupos de interés al menos no han sido socializados, por eso la expectativa de saber cómo viene esta iniciativa. ¿Cómo tendrán que incluirse? ¿Se han acercado con Canacidro alguna empresa para tratar de ir? Sí, hay muchas empresas que están a la expectativa, sobre todo en el tema industrial. Ustedes saben que al permitir el flujo de mercancías a nivel internacional, pues muchas son las oportunidades que se generan para la transformación.